Mi saludo más cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de Los Vélez y particularmente a los de Chiribel donde se lleva a cabo esta importante feria Terracultura que supone de nuevo un momento de reunión de todo el sector, agrícola, ganadero y evidentemente también de todas las actividades como particularmente la maquinaria que están en relación con el mismo. Quiero aprovechar esta ocasión para enviarles a todos un saludo muy cordial. Este año es un año extraño. Tenemos esta pandemia con la que estamos luchando, contra la que estamos luchando y que espero que podamos superar pronto, pero evidentemente esta edición tiene que efectuarse de esta forma. Pero estoy convencido que dentro de los años, en 2023, la nueva edición podría realizarse presencialmente y me encantaría poder participar y estar ahí con todos ustedes que en esta edición yo creo que tan importante dentro de nuestro mundo agrario y ganadero. Yo creo que este es un momento muy interesante. Está habiendo muchos cambios, muchas oportunidades. Este año mismo, dentro de unas semanas, lleva al Consejo de Ministros el decreto de apoyo, de subvención a la compra de maquinaria agrícola. Los primeros meses del año han mostrado claramente que se está vendiendo más maquinaria, especialmente tractores, porque son necesarios y yo creo que todo el mundo está pensando en invertir y en mejorar la productividad y el rendimiento de nuestras explotaciones y eso es muy, muy importante. Van a ser 6 millones y medio en subvenciones directas y 3 millones en un nuevo aval que creamos con las entidades financieras para conseguir que la compra de maquinaria pueda hacerse en mejores condiciones. Y todo ello es necesario en un sector como el de la agricultura, que ha tenido efectivamente en este último año la confirmación de lo bien que trabaja en España, de lo importantes que son nuestros agricultores y ganaderos para que todos podamos comer, tener alimentos y tener bebidas en buenas condiciones, a buen precio y evidentemente nutritivas y saludables. Por eso también, en este momento en que estamos enfocando la salida de la crisis, el fondo de recuperación, transformación y resiliencia, especialmente las partidas que maneja y administra este ministerio, tenemos y nos planteamos, evidentemente, continuar desarrollando y modernizando nuestro regadío y también algo muy importante, como es la renovación de todos nuestros invernaderos que han supuesto un sector tan importante y tan productivo para el conjunto de nuestra economía. Todo ello, evidentemente, en un año de grandes cambios, de la nueva política agrícola común 23-27 y también de la ley de cadena alimentaria, en definitiva, de esfuerzos por conseguir que tengamos una cadena alimentaria más eficiente y sobre todo que nuestros agricultores y ganaderos sean bien apoyados y tengan la retribución digna que merecen por su trabajo. Ese es, sin duda, el esfuerzo que estamos haciendo, ese es el mensaje que quiero transmitir con ocasión de la celebración de esta feria de Terracultura y, sin duda, es el mensaje que, si todo va bien, en un par de años podremos compartir con ocasión de la próxima edición que, sin duda, se celebrará y con el mismo éxito, espero, que la que se pensaba realizar y se realiza por esta vía digital en este momento. Muchas gracias de nuevo y un cordial saludo a todos.